Bienvenidos al canal JM Actualidades. Conector F-Hembra-Hembra. ¿Qué es y para qué se utiliza? Bienvenido al video sobre conector F-Hembra. ¿Qué es y para qué se utiliza? En este video exploraremos qué es un conector F-Hembra-Hembra, cómo funciona y cuáles son sus principales usos. Si desea conocer más sobre los conectores F-Hembra, continúa viendo el video. El conector F-Hembra es un tipo de conector coaxial utilizado para transmitir señales de video y audio de alta calidad en sistema de transmisiones, redes de seguridad, antena de televisión y sistema de televisión por cable. La conexión se realiza mediante un enroscado en el conductor macho correspondiente, que puede estar presente en el extremo de un cable coaxial o en un dispositivo. Nombres que recibe en el mercado Es conocido como conector coaxial F-Hembra, conector de antena hembra F, conector hembra F para cable coaxial, conector de tipo F-Hembra, conector para televisión por cable hembra F, conector F de rosca hembra, conector F para antenas de televisión hembra. Las partes principales de un conector F-Hembra son las siguientes, el cuerpo del conector, el anillo de compresión, la funda aislante, pin de contacto central y conector externo. Para usar un conector F-Hembra, siga estos pasos. Son simples. Debe de buscar un extremo del cable coaxial que contenga ya un conector F-Macho instalado. Si desea o no lo tiene, puedes instalar este conector a otra punta del cable coaxial. En un video nuevo mostraré cómo realizar esta instalación. Ahora toma el conector F-Hembra-Hembra y enrózcalo en los dos terminales coaxiales. En resumen, el conector F-Hembra ofrece una conexión segura y confiable, una baja pérdida de señal, facilidad de instalación, amplia compatibilidad, durabilidad y bajo costo, lo que lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones de transmisión de señal de audio y video. Muchas gracias amigos de YouTube. Hemos llegado al final de nuestro contenido en el día de hoy. Hemos hablado del conector F-Hembra-Hembra. Si te ha gustado, por favor regálame un like, puedes suscribirte y déjanos cualquier duda en los comentarios. Muchas gracias. 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 Gracias.